Si me gusto ahi, dale, dale, en vivo, el sendillo, New York, los magos del show, el Jiggy Jiggy, Top Price, somos los magos del show, ahi, los magos del show, si me, hey, me gusto ese bailecito, que bien, lo estan trimpiado, yo que lo aprendiste ese, el original, no, 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 seriamente, yo que lo aprendiste ese bailecito asi, oye, que es lo que tenemos ahora, cual es el tema nuevo, el tema nuevo, estamos con Top Price aqui, a tu maldita la, va a ser, oye, lo escúchalo, Top Price, Aries, fuego, aqui Capricornio, de este lado, cancer, aqui Capricornio tambien, bueno, ponte aqui loco, porque van a decir cual es el otro Capricornio que esta allá que no se ve, tiene que ponerte la cámara, miralo ahi, el Jhonny, desde el periodo del Caribe Dominicano, encendido, diferente, el unico chino dominicano que trapea, no, no, ahi anda uno, como tu que le llamas, no, pero tu eres, tu eres el original, tu eres que tiene el flow, la merba, el otro, el otro esta atras, el otro no va a los lados, el otro en la de Sabana, y todas estas campeadoras estan dominadas por ti ahora mismo, que esas mujeres nos dan cuarto a nosotros, porque somos los chulos, a nosotros nos dan, ellos estan enamorados de nosotros, estos palomos estan enamorados, por eso que tienen que dar dinero, mira quien esta aqui, jajaja, me burlo lo mismo.